Aquí está la barra de... Tiene la portería pirana, sale a Arales, a Araujo y plásticamente se hace de la pelota La pierde, hay peligro, sigue el peligro Vamos, 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 miraos Todos somos un corazón Alentando a su equipo que... Nuevamente hay peligro, Araujo ¡Gol, yol, 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 gol! Poniendo su alma, poniendo garra y el corazón Y la barra sigue gritando ¡Vamos, vamos, vamos, miraos! Aquí está la barra del grau, aquí está. Gol, Daniel Salazar, Daniel Salazar. Y la barra sigue gritando, vamos, 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 aquí está la barra del grau.